Música Me estoy llevando el río, mi voz saciada para hacerme mi adivino. Estoy corriendo mucho, un pez me grita y yo nunca lo escucho. Y desaparecer es lo que me aconseja, huir de ti, salir de los dedos. Música 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 Al mar, me siento lejos, me voy a nadar hasta tu sueño. Música 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 Música